¿Saben qué es esto? Esto es el código de leyes del Colegio Bravo o el famosísimo Colecaura Aquí hay más de 2.000 normas de comportamiento y de buena conducta Yo me las he leído todas, hay unas buenísimas Por ejemplo, yo tengo en mi top 5 personal La regla Colecaura número 5 es Prohibido decir palabras que no tengan significado Así como ritmo ra, wiki pal, wiki wiki pal Bueno, ya, no puedo decirlo así La número 4 es Nunca, nunca introducir el pie en un frasco de mayonesa ¿A quién se le ocurriría introducir el pie en un frasco de mayonesa? La número 3 está por aquí Aquí está La número 3 No está permitido comer alimento de pez Nota A menos que seas un pez Y viene algo más, espérame Y si eres un pez no puedes comer alimento de humanos De hecho, si eres un pez No deberías estar leyendo esto, ¿no te parece? Bueno La número 2 está Desde el incidente de 2002 Queda prohibido bailar el baile de la cáscara de plátano El baile de la cáscara Uy, y el castigo para eso es buenísimo Y la número 1 es Queda estrictamente prohibido anunciar por el altavoz Que los marcianos no se invaden Inciso A Esta misma ley aplica para zombies, humanoides y hormigas gigantes Inciso E Y para reptiles de inteligencia superior Inciso C Y como Javi bien lo señaló desde el año pasado También aplica para máquinas extraterrestres y universos paralelos ¿No les parece lo máximo reglamento del Colegio Grau? El Colegio Grau El Colegio Grau Enrique El Colegio Grau ¿Nos vemos? Gracias.